La distracción al volante del conductor de un auto Kia ocasionó una carabola entre tres vehículos sobre el circuito Colonias con el cruce de la calle 18 en la colonia México Norte. La unidad Kia se estampó en la parte trasera de un vehículo Vento y éste a su vez se proyectó contra una camioneta Audi. En el lugar, los involucrados llegaron a un acuerdo entre las aseguradoras. Notivision